El cuerpo del joven de 18 años había sido hallado, lo vieron, debajo de las rocas, de las tremendas rocas que están en la misma ribera. Pero lamentablemente por la hora, con la poca luz, en verdad la nulidad de luz, el caudal del río, era bastante complicado continuar estas labores. Y sumado a eso, el derrumbe, el desprendimiento de todas las piedras, de todo el concreto en sí del inmueble, de la base de este inmueble y que lamentablemente cae y termina por afectar a la salud de este policía de rescate. Fátima, ahora en verdad nos preocupa y como escuchábamos a los vecinos, ¿qué va a pasar con toda esta zona? Si bien, como dice el alcalde, se va a declarar inhabitable varias de estos inmuebles, pero ¿qué va a pasar con los vecinos? ¿A dónde van a ir? Miren ustedes, la situación es bastante vulnerable y como te mencionaba, hay viviendas que incluso se están construyendo hasta el cuarto piso y ya van. Miren este inmueble, por ejemplo, este edificio tiene cuatro pisos y vemos así, no bajan de tres pisos y todos con esta base bastante precaria. Una base que solamente yo lo que veo es tierra que está maciza, sin embargo, no veo unas rocas fuertes, un concreto que vaya a resistir el peso de un inmueble de concreto como ha sido construido. Es verdaderamente preocupante, Fátima, lo que está sucediendo en la ribera de lo que ese río rima, exactamente en la avenida Morales Duárez con Universitaria, para ser precisos, donde ha ocurrido esta tragedia, en verdad. Porque estamos hablando de la muerte de un joven de 18 años, de su madre, del cuerpo que aún ni siquiera se encuentra. Que la familia está que exige, por favor, que lo rescaten, porque temen que el río ya haya llevado el cuerpo hacia otro espacio. Y la situación de los otros habitantes de esta zona, además de la salud, lamentablemente, de este policía de rescate, que si bien, como me comentan, ha salido consciente, pero está con muchísimos vueltos en todo el cuerpo. Esperamos la recuperación de este personal.